Miguel Ángel Sastre. Y hoy, como todos los viernes, aprendemos a bailar. En esta ocasión vamos a bailar un baile complicado para quienes no sabemos bailar. Hoy movemos las caderas al ritmo del cha-cha-cha con los profesores de la Asociación Aragonesa de Bailes de Salón. Ahí les están viendo entrenar, prepararse. En un ratito vamos a ser nosotros y todos ustedes los que conozcamos los primeros pasos del cha-cha-cha. Lo hemos preparado. Hoy movemos las caderas al ritmo del cha-cha-cha.